Por allá andan diciendo que dicen que con otro te vas a casar Son habladas las que andan diciendo, nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di Ahora no es el favor, me lo pagas, con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito es más fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas de amor Cuando voy por las noches a verte, te me escondes no quieres salir Tienes miedo que yo te reclamo, o es que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di Ahora no es el favor, me lo pagas, con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas de amor